Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? ¿Qué nos ocurre en el futuro? Algo más que interesante y es que en el famoso foro de Davos, donde tienen cabida la reunión de todos los mandamases, las potencias económicas, etcétera, 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 léase los que cortan el bacalao, pues aparte de varias locuras que quieren hacer dentro de la agenda 20-30, la agenda 20-50, Pues ya empezaban a abarruntar desde el año pasado que querían eliminar la mayoría de los vehículos de combustión, pero es que ahora lo que están diciendo Es que quieren eliminar el 75% total de los coches que hay en el planeta 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 De restringir los vuelos cortos, eso sí, no se habla nada del uso del Falcon, al menos en España. Sí, a ver, su sanchidad ha llegado allí con su plumífero Joma de 85 euros. ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! Eso sí, se ha ido a viajar en Falcon con toda la gente de asesores, la madre que me parió, con Katherine y la virgen puta. Y desplazándose por allí en cochazos, y me imagino a mí, que no sean eléctricos. Por cierto, ahí en la ciudad donde se celebra esta bonita reunión de hijos de puta. ¿Esta es fiesta? Pues resulta que, además de todas esas leyes, también ha acabado con el servicio de señoras prostitutas de alto standing. Vamos, que habrán tenido, vamos, lo han dejado todo, y me imagino que todo eso lo estemos pagando nosotros. Así que, otra vez más, seguimos pagando las fiestas de este tipo de gentuza, que encima, encima, lo único que están intentando lograr es, pues, de entrada ya, caparnos. ¿Recuerdan lo de las ciudades de los 15 minutos? Bueno, pues, eso cada vez está más cerca, ya que sí, para 2050 ya nos van a quitar el 75% de los coches privados. Pues imagínense ustedes, si quieren, quienes van a ser las personas que se van a quedar sin opción a tener un vehículo propio. Y es que, no creo que haga falta mucho. Todo esto, cómo no, cómo no, están diciendo que va a favor del clima cambiático, y que, pues, para reciclar los metales que se necesitan, y que, pues, son escasos, y entonces, pues, bueno, que a la hora, si se tienen menos coches, pues, ni hay que fabricar tantos coches, pues, entonces ya hay más material. ¿Para qué? Pues no tengo ni puta idea. Dicen que en un parque mundial de 2.100 millones de coches en 2050, pues, lo quieren dejar, dicen que quieren quitarlo a 500 millones, ¿vale? O sea, de 2.100 millones lo quieren dejar en 500 millones, a tomar por culo. Hagan ustedes sus cuentas si quieren, a ver quién va a tener esos 500 millones. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de esa gente millonaria con colecciones de coches, en los coches oficiales. ¿Ustedes han visto el vídeo de su sanchidad en el aeropuerto, un aeropuerto gallego, con un séquito, pues, como de unos 20 coches? Aquello era una exageración. Pues, bueno, pues, créanme ustedes que antes se quedarán, ustedes y yo, sin la opción de tener un vehículo propio para desplazarte donde te dé la gana, aunque ahora ya no. Recordemos que ahora en las grandes ciudades ya hay zonas en las cuales, si no tienes un coche eléctrico, o de baja emisión o de la madre que le parió, pues, usted ya no puede entrar en esa parte de la ciudad. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Eso sí, sigue pagando su impuesto de circulación, sigue pagando absolutamente todos los impuestos de la gasolina, sigue pagando todos los impuestos, pero ya tienen cerrada una parte para cierto tipo de vehículos. Pero, ojo, es que los señores del... Me río por no llorar, ¿eh? Pero estos señores, resulta que dicen que no importa a la hora de reducir, a la hora de reducir el tema de los vehículos, no va a importar ni que sean de combustión, ni que sean híbridos o eléctricos. Quieren cepillar todo eso y que queden solo, pues, ahí estamos. Por los coches, al final, para la gente que tenga muchísima pasta o políticos o etcétera, etcétera, mientras que la gente, entre comillas, normal, pues, nos invitan a ir todos juntos metidos o, pues, en transporte público, en... En bicicleta, en patinete, andando... Es que es acojonante. Es que no es solamente que no tengas derecho a coche. ¿Quién cojones es el foro de Davos para coger y quitar las libertades? Pero ¿saben lo que pasa? El gran problema que hay es que este foro económico mundial, en realidad son los que manejan, pero, claro, nosotros nos dejamos manejar. Y tienen muchas maneras de hacerlo, de coger y coartarnos, porque tú puedes decir, va, que venga, que yo sigo con mi coche... Los cojones. Y lo estamos viendo cada día. Ahora, el impuesto a la... Tú quieres cambiarle una pieza a tu coche, por lo que sea, y pagas un impuesto por el reciclaje de la pieza antigua. Tú vas en tu coche y estás pagando el impuesto de la huella de carbono. Bueno, ojo, que lo de la huella de carbono lo voy a explicar en otro vídeo, porque tiene WhatsApp, de hecho, están desarrollando un dispositivo en el cual cada persona será monitorizada, ojo, cuidado, para ver qué es lo que compra, qué es lo que come, a dónde viaja y cuánta huella de carbono deja. Y, entonces, más claro el agua. Usted llevará su tarjetita, la llevará o llevará en su móvil monitorizado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha comido hoy? Pues lo que ha comido hoy, para producirlo, etcétera, 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 ha emitido 100 gramos de carbono a la atmósfera. Le quedan mil, y en el momento que llegues a ese tope, ya no podrás acceder. Si ya estamos localizados absolutamente por todos los sitios, ahora ya utilizarán esa localización para jodernos aún más la vida. Como bien reza el lema, no tendrás nada y serás feliz. Yo digo que no tendrás nada y te darán por... Así de claro. Entonces, pues bien, después de que nos quiten los coches, debido a que hay que reducir la huella de carbono, el cambio cambiático este, pues es lo que tiene. Te empiezan a meter cifras por todos los sitios, bla, 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 que en 2050 se emitirían 4.600 millones de toneladas de CO2, y que, reduciendo todo eso, se emitirían solamente 3.900. Eso cepillándote el 75% de los vehículos que hay en el planeta. Cuidado. Dicen, claro, ahora lo adornan diciendo que, pues hombre, esto lograría reducir el asma, las muertes prematuras, y ahorros de 5 billones de dólares para la economía mundial. Y ahora es cuando yo quiero preguntarme, ¿qué ahorro hay cuando te estás cargando toda la industria automovilística? Ojo, no estamos hablando solamente de las fábricas de vehículos, estamos hablando de talleres, estamos hablando de fabricantes de piezas de repuesto, estamos hablando de gasolineras, estamos hablando de refinerías, estamos hablando etcétera, etcétera, etcétera. Es una fiesta. ¿De qué coño están hablando? ¿De qué estamos hablando? Según ellos dicen, es que el nuevo modelo de transporte, que ya tiene hasta nombre, se llama SEAM, son vehículos compartidos, o sea que tú vas a ir con gente que no te apetece, o que no conoces de nada, o que no tienes por qué cojones ir con ellos, eléctricos, conectados y automatizados, o sea, eso no se menea. Ahí estás controlado, te meten en tu cajita de huevos, con otros tantos huevos, y te mueven de un lado a otro hasta donde esté permitido. Se acaba la libertad de... Hoy me apetece irme al Bacete. Al Bacete, al Bacete, al Bacete. A comprar un botijo. Pues no, se jodió. No vas al Bacete porque no tienes coche y no tienes tu cubículo eléctrico compartido y automatizado y conectado para saber en todo momento dónde coño estás. Hasta al Bacete, no hay, no hay. Te quedas en tu ciudad de 15 minutos, para que no te muevas, para que te quedes ahí. Porque también otra de esas bonitas cosas que quieren implantar es que tú ya no puedas reparar tu vehículo, no puedas reparar tu vehículo, si tiene una avería importante, directamente lo tienes que mandar al desguace. Ustedes dirán, joder, hostia, qué exagerado. No. A ver, si se te rompe el espejo retrovisor, va a ser que no. Pero, si por ejemplo, ¿qué pasa si a tu coche se le rompe la caja de cambios? ¿Qué pasa si a tu coche se le jode la transmisión o se le jode el tren delantero de amortiguadores? X. Una avería, como ellos dicen, irreparable. Aún así, de momento, todavía no está especificado porque todavía no hay ley ni hay nada, pero ellos lo están dejando caer. Es los famosos borradores. Pues bien, tú, por ejemplo, tú vas ahora, se te jode la caja de cambios y una persona normal, normal me refiero a, pues, con un sueldo de mierda como el que tenemos, la gran mayoría, pues coge, se va un desguace, compra una caja de cambios y se gasta, pues yo qué sé, mil euros. Mil euros. Mil euros. No, ahora lo que quieren es que cojas tu coche, es decir, es a tomar por el culo y te gastes 25.000 euros, por decir una cifra, en un coche eléctrico que resulta que dentro de 26 años te le van a quitar. Te le van a quitar porque ya no vas a tener derecho a tener tu coche propio. Maravilloso, ¿verdad? ¿A que sí? Pues ahí vamos, ahí vamos. Mientras tanto, seguimos con nos quieren quitar los vuelos cortos a los pobres, claro, mientras tanto, los aviones oficiales siguen volando, los aviones de los millonarios siguen volando sin ningún problema, ellos miran por la ventanilla, nos miran desde arriba, se descojonan y solo les falta, pues, ir a cagar al baño y que se abra una trampilla y nos caiga la mierda en la cabeza. Es lo que estamos permitiendo y es lo que hay. Siguen arrancando y jodiendo la agricultura de este país para poner placas solares, para poner molinos de viento y los campos de cultivo pues siguen desapareciendo gracias a pues al nulo apoyo de los gobiernos y encima para más cojones siguen reventando el mercado trayendo producto de terceros países intentando hundir la producción nacional que es ya lo que nos faltaba al final como dice el payeter si no le conocen les recomiendo que le sigan como dice el payeter al final vamos a comer mierda vamos a comer mierda porque todo lo queremos muy eléctrico todo muy tal todo muy eco todo su puta madre pero oigan que es que resulta que es que la electricidad no es gratis no es gratis no sale la electricidad así como de un bote mientras tanto en España seguimos cerrando centrales nucleares mientras en Alemania se siguen abriendo porque ya no es lo mismo una central nuclear de los 80 que una central nuclear de 2024 como es lógico en rollo de seguridad en todos sobre todo en contaminación etcétera etcétera pero nada aquí seguimos anclados que nos va a pasar igual que en Chernobyl o eso es lo que nos nos intentan vender y meternos en la cabeza el miedo el miedo ese gran problema que tenemos porque del miedo hemos pasado al basotismo y con decir bueno pues ya alguien hará algo pues bueno pues así así nos luce el pelo que es eso que sigan tirando las que sigan tirando las presas y al final como siempre a comprar la energía eléctrica a Francia en vez de tener nuestros propios recursos tanto energías como de alimentación pero bueno no pasa nada en el fondo lo único que importa es que vamos a ser todos más felices todos más alegres y todos viviremos con una sonrisa eso sí hundidos en la mierda sin poder comprar ropa salvo que seas Lady Tucán y y podremos viajar andando 15 minutos ida y vuelta dentro de tu ciudad mientras que el resto pues se pasea en Falcon a ver un concierto de los Killers o se va usando un avión para evitar 100 kilómetros de carretera y pues tú te joderás y te darán por el por el culo y es lo que hay es lo que toca siempre ha habido clases así que nada oigan que disfruten y ya hablaremos ya hablaremos en un próximo vídeo sobre el tema de la huella de carbono individual que eso también tiene cojones la madre que lo que eso también lo que eso también se va a hacer la madre